Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a realizar este jarrón hecho con materiales reciclados. Así que suscríbete y no olvides darle clic a la campanita. Necesitarás un pomo reciclado, cáscara de huevo que deberás de lavar, dejar secar y luego triturar. Con cuidado empareja la boca del pomo. Puedes utilizar la pistola para calentar el borde y moldearlo hacia adentro. Lija toda la superficie para que la pintura y el pegamento se pueda adherir bien. De preferencia hazlo con una lija fina. Límpialo con un paño para quitar todos los residuos. Echa pegamento en toda la zona donde quieres que quede pegada la cáscara de huevo. Como si fuera una escarcha, espárselo por toda la superficie encolada. Con la ayuda de un pincel, quita los residuos de las líneas de los bordes. Ahora cúbrelo con una capa de pintura. ¡Qué bien se ve nuestro jarrón! Recuerda dejar secar bien la pintura para continuar con el siguiente proceso. Con cinta de papel, marca todo el borde para que puedas pintar la parte dorada. ¡Gracias! 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 Ahora sí, nuestro jarrón está casi terminado. Aquí puedes acoplar, dibujar cualquier detalle que tú gustes. Acá te doy un ejemplo con unas flores blancas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Ahora sí, nuestro jarrón está listo. Espero que les haya gustado este proyecto. No olviden suscríbanse al canal, denle click a la campanita y si les gustó este video no olviden regalarme un like.